tienen dos minutos para exponer sus argumentos suena la campana y le toca al otro elige tu fúgil y debate con nosotros el mañanero el nuevo manolo si ayer los comentarios no 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 tú no has sentido sentido el el equipo no te dio tiempo de sentir a no posición pero no tiene ni un mes pero te vamos a cumplir yo por eso estoy tranquilo yo no puedo hablar ayer ayer te me saliste así a mí me escribieron con tulio con tulio dile que al paso manolo dile que al paso tú le debías algo a tulio pero no te lleve de la gente él le debía algo pero por favor no me lo recuerde el nuevo manolo el nuevo manolo bien por favor José Antonio este post que vi este estudio determina el debate de hoy que este estudio me parece interesante hablar de esto, dice investigadores aseguran que una persona puede llegar a querer más a su mascota que a su pareja ay si bueno yo conozco mujeres que si yo conozco mujeres que si que es fuerte según este estudio tienes razón o sea según el porque yo conozco mujeres y hombres también que son más cuidadosos con su mascota que con su pareja y lo tienen más si el hombre es más cariñoso con su mascota que con su pareja tú sabes quién él no está él tiene un desbloqueo bueno pero con su pareja él adentro está bollado ahora la mujer se le entiende es un hombre adulterado tiene un abanico él tiene que subir siempre la música porque a él le suena ahora mi pregunta es en el caso de que a ti de que a una persona lo dejen por la mascota ajá quién es que tiene que revisarse la persona que te deja o el dejado el dejado exacto cuál es que tiene que revisarse porque dime tu abuelo y que lo dejen por un perro es lo mismo bueno en la por otro no por otro por otro si él la deja no porque lo de hoy lo de hoy tuyo fue en venganza porque me me diste mention No, porque tú siempre dices Ponte que a ti te dejen No, pero que tú me dices Que a ti te dejen por otro perro Ya sea el tí genérico El tí genérico Pero hoy viniste con mention Me diste mention Está bien Está bien, está bien Pon que al naguero lo dejen por una perrita No, pero no le dejen por otro perrita Pero muchachos Mencioné el nombre Pero al tí genérico al aire Al techo Al que lo dejen o a la que lo dejen Por una mascota ¿Quién tiene que revisarse? El que deja El que deja o el dejado No, el que deja por una mascota Tiene que ir al psiquiatra Oye, ¿qué pasa? Cuando tú pasas procesos de separación Sí Y que te encuentran en una soledad Tu especialista te dice Que te busca una mascota ¿Verdad? Para que Como para que aprenda Para que aprenda Como a cuidar a alguien O cría plantas Exacto Pero es un proceso nada más En lo que tú, ¿verdad? Sanas Claro Después que tú sanas Ya tú tienes que volver A las relaciones Con seres humanos Exacto Claro, de que tú te pabilas Las relaciones con seres humanos Si tú Haces del perro O del animal O de quien sea El sustituto de un ser humano Tú tienes problemas O de la perra No, dije del perro mejor El perro es más sano No, déjalo macho Necesito alguna psicóloga Que me llame Si tú dejas Si tú intentas sustituir La relación entre seres humanos Por animales Tienes que Tienen Pero también la otra parte Boli Cuando una persona Tú lo haces Que se refugia en su mascota Y no en ti También el problema Puede ser tuyo Es que el perro Habla menos ¿Entiendes? Cuando una gente Se refugia un animal Está diciendo Me he decepcionado De los seres humanos El perro habla menos ¿Cuál es tu opinión? Cualquiera se refugia un perro No, lo que pasa Es que el hombre Un perro habla menos que un hombre No, no, no Que cualquier pareja Claro Los perros no hablan El perro no hace Hay algunos que hablan Mira que lo que pasa El estudio a mí no me Qué sé yo No me sorprende ni nada Lo que yo Sí le recomiendo a una gente Es que no calcule Cuánto te gasta Una mascota Y cuánto te gasta Una pareja Depende de la mascota Mi amor Por mucho que gaste Una mascota Con un saco de comida Y una soga ¿Tú tienes? Eso no es verdad ¿Y una soga? Yo como soga Un lazo Eso no es verdad Un lazo 60 pesos el lazo Y la punta Tú se la quema Para que haga nudo Y apriete No, no, no Una soga verde De media Una soga verde No, la soga no Soga no Lazo Lazo 60 pesos el lazo Del verde de media Que se aprieta Los perros no se amarran así Se a holca, se a holca Los perros no se amarran Pero perdón Tú no tenías perrito Tú no tenías Pero por Dios Perros No, tampoco Pero mira Querido nagüero Déjame decirte Hay mascotas Que te pueden hacer gastar Más dinero De lo que tú no te imaginas Y qué pasa Las parejas no siempre Pero en qué Pero te voy a explicar Pero te voy a explicar Las parejas no siempre se dejan Porque sustituyen el amor de la persona Con la mascota También es porque no aguantan El maldito perro Pero escúchame algo Escúchame algo Para que tú me tiras Yo tenía en mi casa Yo tenía en mi casa Que no era mi hora De mi ex esposo Un bulldog francés Y ese perro Se comió una mesa de centro Que costaba casi 100 mil pesos Se me comió Pero para que se la comió Para adentro Es porque competía con ella Competía con ella En comida Le mordió un pedazo Y la boca de esos perros Son de este tamaño Se me comió uno lente Mis lentes de ver Se los comió Se los rompió Se comió un iPhone Se comió una esquina De una computadora Y para que el cuento No sea más largo Mi ex suegro Se compró un Mercedes Benz Del año Y lo dejamos en la casa De él Y nos fuimos de fin de semana Para Punta Can Y el perro se le comió Un bumper El perro de Iron Man Pero nunca le preguntaste Al perro que le pasaba Oye No, tú nunca le preguntaste Ah, no, no te preocupaba El perro Que mandaba regalar Todo lo que el perro se comía Inmediatamente Cuando él sacó el cálculo De cuánto iban al mes Entre silla, mesa Y todo lo que se comía Y vacuna Y vaina No, se lo regalamos A un amigo de él Yo lo chequea Porque yo no sé Qué clase de perro son Porque en Herrera Tú fija Un 40 Un de los chinos 40 de hueso No, al perro no se le da hueso Se muere Un de los chinos No, para la de borona No se le da hueso Oh, pero tú lo mas En un piloto No, no Oye, una señora Al servicio de la casa De mi mamá Le dio un saco de hueso A su perrita Lola Lola se estericó Ya tú sabes Claro Se le da agofio de hueso Es agofio de hueso Baja un piloto Exactamente Y si el perro quiere otra cosa Que trabaje Exacto Ay Dios mío José Ajá Una persona Que deje a alguien Por una pareja El problema Es de quien deja O del dejado Yo creo que el problema Es del dejado Y más Y más Si es el hombre Que deja Sí Porque si usted sabe Ajá Pero No hay perro Si tú sabes No hay perro Por el que te deja A veces por perro Que te busca Tú no sabes Que tú no sabes Pero mira Hay que decirle a la mujer Un consejo a la mujer No le crea al hombre Cuando te diga Que se va a dejar de ti Por un perro Se va a dejar de ti Por cualquier Baila El perro El perro Se va a dejar de ti Se va a dejar de ti Se va a dejar de ti Por una hormiga Que él consigue Un día voy a decidir Si estuviera el perro Está decidido Él para comprar una hormiga De mascota Mira Mi mascota es lo importante Para mí ahora mismo Se va a conseguir hormigas Por allá fue Pero entonces El culpable es No A quien dejan A quien dejan Adelante Bueno Este es un caso Bueno Pero ya duró Que fue al revés Se quedó sola Y ahí está Perry Ahí está Perry ¿Perry es hembra? No, Perry es macho Claro Me gusta más los machos Pero es macho Y nuestro hijo Entonces vamos aquí Mira La persona que deja Un perro de dos patas Por uno de cuatro Tiene que revisarse Porque está bien Yo lo adoro a Perry Yo lo amo Pero tú sabes Lo rico que un perro De dos patas Ay, me asusté Ay, Dios Yo me asusté Yo sentí frío No, yo no lo dejaría Por el perro Yo los compenetro Y le digo Mira, mi amor Mira Mira un homólogo Claro Mira un homólogo tuyo Ahí Se lo presenta ¿Esa es la idea? Claro Para que ellos se lleven bien Y hablen su idioma Y a ti te compenetra Porque al final La que se tiene que Sentir comprometida Sí, yo soy duro ahí ¿En quién te duro? Compro, compro esto Vamos a seguir Con nosotros Al mañanero En el 809-333-1057 Desde el interior Sin cargos 1-809-200-1057 Y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 A quien dejan por una mascota ¿Quién debe revisarse? ¿El dejado o el dejador? Hello, buenos días ¿Qué hay mañanero? Déjame un pedo Aquí está el chico Pero mi hermano Dale mi hermano What's up What's up? Mire, yo creo que El culpable Y el que tiene que chequearse Es el dejado Porque mira El jefe andan con un caballo Para arriba y para abajo Ya Se estuvo bueno Pero ustedes están prejuiciados Hello, buen día Desde lo más profundo De la UAS Representando La facultad de arte Que le dio en la casa Eso Directamente con la pila puesta Dale Estoy un poco ronco Porque los picoteos no quieren ¿Cuál es picoteo? ¿Cuál es picoteo? Ah, pero los barrios Tú sabes Porque estoy Chiripiando que estoy Oye Dale El diputado más bacano El diputado que está aquí Dale Bolívar Valera Comprá la Wii Oye Comprá la Wii ¿Cómo compró la Wii? No, pero no compró la Wii No Es mi padre No maché a eso Cam, cam, pa' la Wii Cam, pa' la Wii Dale Oye Yo tengo una prima Que cambió Un pollito Por el potecido De los dorantes vacíos Ajá Ah, vivía en mi casa Bueno, pues Se crió Se crió Manilo grande A un día Caímos en desgracia Y nos comimos el pollo Ella tenía unas alturas Un primita Como de 13 años Y a la media Para la pregunta Tío Y no le daste un pollo Y dice Ah, porque te lo acabaste de comer Y le dio un ataque A pa' A pa' Goquioca con gotera Ya tú sabes Y Y Hello, buen día Hello, buen día Hello, buen día Hello, buen día Él nos respondió Hello, bro ¿Dónde encaja el perro? No importa A mí Lo primero es Yo tengo un perro Que me ha costado Muchísimo dinero Pero no por Por la causa Que rompe el perro Sino por lo que se enferma Hermoso Sí, te estamos yendo Brother Sí, es un perro Un perro Muy alérgico Y a mí están casi Al votarme por el perro ¿Por qué? Necesito que ustedes aconsejen A esta persona Que llevo yo a mi lado Que dice llamarse Mi esposa Pónmela Ahí está Un momentico ¿Cómo es ella? Pónmela ¿Qué pasa? Que dice ella que no va a hablar Pero espérate Pero ella te quiere votar por el perro Ella me quiere votar por el perro Pero y quiero que te ha haciendo el perro ¿Tú le dedicas más tiempo al perro que a ella? No ¿Gastas más en el perro que en ella? Ella me acaba de decir que sí Que tú Hace un momento Hace un momento me dijo No, pero tú gastas más en el perro que en mí Ah, pues hay un celo por el perro en esa casa Sí, definitivamente Pónmela a ella Pero Antiperro Coge el teléfono por favor ¿Cuál teléfono? No, no No, no, pero por favor Para escuchar a ver ¿Qué es lo que hace el perro? ¿Qué es lo que hace el perro? Perro Eso es lo que hace el perro Ser perro Ser perro Ser perro Eso es lo que hace el perro Ser perro Vete de esa casa y déjale el perro No, no Hey Lo guíta Lo guíta Lo guíta Lo guíta Lo guíta Dale Fíjate Yo no estoy de acuerdo con Sabra ¿Por qué? Porque para mí el problema no se resuelve con una frontera Pero entre dos países que están en conflicto es necesario Pero delay, ¿dónde tú estabas metido? Delay Pero delay, ¿dónde tú estabas metido? Extrañamos al delay A la pobre Aquí está besando usted En los perros entonces ¿Cómo era junto con los perros? Ha aplicado truca No puede truca lo aplicado No puede truca lo aplicado Y la multimillonaria, ¿dónde está? Exacto Te la ha llamado, pero no le ha hecho coro Ella hace eso En una zona franca Con un le ha hecho caro Caso ahí Dale No Elmin de Alfred Coneri Dale, brother Yo entiendo ¿Sabes lo que le pasó A la abuela de un amigo mío? No O a buscar visa Para el perro Y el marido, el italiano Y le dieron visa al perro Son señales Son señales A veces los perros llevan ventaja A veces el perro lleva ventaja El perro lo da mejor a veces en la vida ¿Por qué? ¡Wow! No sé Parece que prefieren a un perro ¡Qué a un ser humano! ¡Qué a un ser! Dios El perro no molesta ¡Hello! Buen día, mañanera Dale Oye, Bolívar No En el caso de que Si uno quiere más Sus mascotas Que sea la pareja No Porque yo quiero Vamos y adoro a mi esposa Hello Hello Dale, brother Oye, muchachos Yo tengo un hermano mío Que tiene un pibul Tenía un pibul Y la mujer Un día llegó el del trabajo Y le regaló el pibul Le digo Mi hermano Tú lo que tienes que agarrar Es botar a ella también Y a tu perro Claro ¿Y qué pasó? No Pero eso no se hace Ay, nos regaló Los pibul son caros No, no Es que nos regale el perro El perro quizá lo puede regalar Pero tú no puedes botar a tu pareja Que lo puede regalar A los pibul son caros A menos que él se lo haya robado Pero él lo sentía bien Hay que comprar Hay que tener perro alma libre ¿Cómo así? Viralata Que este es quien lo quiera Perro casi Viralata del que lo quiera ¿Y a qué se debe? Que el perro viralata Tiene GPS Y el caro no Tú tienes un perro caro En la esquina de tu casa Y se pierde Pero tú tienes un viralata Que tú sales de aquí a botar Como hacía antes Y él llega de noche Por eso es importante En las personas foguearse Pasar centro Tengo una amiga Que pasa centro y se foguea Está ubicado Hay un grupo de dominicanos ¿Sabes dónde está cada cosa? Pero Dios mío Hay un grupo de dominicanos En el exterior Que compran los perros aquí Porque allá son muy caros O sea Sí, sí, sí Bueno, pues ya le vendieron un terrier Wow Y el perro cuando llegó allá Botó los pelos Y creció inmensamente Le dio frío Ella dice ahora que es Un dominican terrible Mírala ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Maludo, Paginel!